Subrayados, pues seguimos aquí conociendo la rica gastronomía de San Bartolo. Ahora me encuentro con Doña Isabel. Y bueno, Doña Isabel, platícanos qué es un trabuco. Pues un trabuco es tradicional aquí en el municipio de San Bartolo y también principalmente se hace el día de muertos, pero nosotros lo comemos o lo vendemos todos los días de la semana, todos los días del año. Está hecho de pipián o de cacahuate, la cual nada más lleva una hierba que se llama cabuzaza y no lleva ningún otro olor, es guisado ya sea con aceite o con lanteca y con unos chiles de árbol, chile seco, chile guajillo y chile chile ancho. Y una vez que ya está preparado se deja enfriar un poco y se comienzan a hacer los trabucos. Perfecto, pues suena muy rico, pero a ver, platíquenos, ¿cuánto tiempo lleva usted dedicándose a la cocina o en la elaboración de los trabucos? Pues aproximadamente hace 25 años que mi abuela murió y me dejó este trabajo. ¿Cómo es la característica de un trabuco? Es un poco tardadito, un poco tardadito más que el tamal de mole de verde porque hay que echarle el mole, bueno, el pascal, hay que enredarlo y hay que amarrarlo. Se lleva un poco más de tiempo que un tamal de verde, un tamal de mole. Perfecto, o sea que lo mero mero bueno aquí es la gastronomía de San Bartolo, ¿no? Yo creo que sí. Y bueno, para finalizar, doña Isabel, una pequeña invitación para la gente que nos esté viendo en el video para que vengan a San Bartolo y por supuesto que vengan a probar las ricas delicias que usted prepara. Muy buenas tardes, tengan ok ustedes, señores y señoras, pues los invito cuando gusten venir a San Bartolo, estoy a sus órdenes aquí en Colonia Los Reyes. Aquí se hacen diferentes tamales, también se hacen algunas comidas típicas de la región, como es el mole de guajolote, pues pascal con chayotes. Están invitados cuando gusten, ahí está mi número telefónico, si gustan algún pedido, pues estoy para servirles. Bueno amigos, pues ya saben, vengan a San Bartolo a degustar las ricas delicias gastronómicas que ofrece este municipio. Yo soy Leonardo y esto es Subrayado. Subrayado.